Buenas, ¿me regalaste tres mil de regular? Por favor. Con mucho gusto. Listo, caballero. ¿Cómo? Ni se movió la aguja. Ya, y volvió a subir la gasolina. Son cuatro mil quinientos. ¿Y cómo? Si solo son tres cosillas. Y estos son los únicos cinco mil colones que me quedan de la pensión. Y saber que hay muchos que tienen una gran pensión sin haberse la ganado. ¿Usted me puede ayudar un momentito a quitarse la mascarilla? Es que ahí está el tráfico. Y si me quitan las placas, me quedo sin trabajar. Qué tristeza no poder decidir quién nos lleve a uno. Soy Rodolfo Pisa. Me comprometo a convocar un referéndum para que usted decida eliminar el monopolio del recopio, las pensiones de lujo y legalizar las plataformas para transporte de personas. El Pueblo Decide. Pisa 2022.